Si no puedes probar otro Ah, mire, ahí está esto ¿Quién su foto? Ah, no hay video Bueno, pero hay dos que hay que probar Sí, 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 sí No, sí, sí, sí More tickets, because there are more stuff, huh? Ah, ya, ya maybe entonces A la mitad, League, es como... Te queda un tiro y dice ahí Eh, salió Ah, pero te salió un tiro Espera, ahí te quiero un Te quedo un tiro Ahí viene el tiro más Ahí viene el tiro más